Eres el moreno, no haya sol y palmera Eres el moreno, sueño de mi primavera Eres el moreno, porque solo a tu lado soy feliz Eres el moreno, tengo tantas cosas para ti Eres el moreno, voy fundiéndome tu guerra lentamente Tú me tienes prisionera, ay caramba Y cómo duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Y estás a cientos de kilómetros Y duela, no hay razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida Mami, yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar De los buenos tiempos ¡Oh, oh, oh, oh!